Bounce Hola, bienvenidos, estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí con Call of Duty Advanced Warfare Bueno, ya comenzaremos el juego Es una partida de... Contra todos, y son como 11 bots O digo, 11 bots, no, como digo, 9 bots Y es contra todos, y es en la... en este mapa Y... y a ver... Les voy a mostrar un spot Donde no pueden... Ver los bots Es un... Como cada bot tiene... Los bots tienen sus partes débiles En fútbol son los centros Entonces... Bueno, para mí son centros, ¿no? Y... Para... Call of Duty es... Es un spot que les voy a decir Contra todos Ah, voy a usar el sniper Ah... Si... A ver... Atlas, tiene permiso para contactar Nos mataron ese rato Bueno, pero no importa Ahí va... Eso... Es un punto para nosotros Creo que está para aquí No, 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 no... Que correr, que correr, que correr Que correr Ok, que correr aquí Que correr, que correr Que correr Que correr O sea, el spot primero Pero... Es que ahorita... No soy muy... Bueno en eso No sé por qué Este lado Ven, este lado Se van Era planta que está aquí No, eh Uy Ah, me vieron Esperen, esperen Funciona, funciona Esperen Uy, uy, uy Hay un tipo allá Seguro que quiere venir Uh Listo No, nada No le dimos Es que no Listo, le dimos Ok Creo que había algo Ok, no, vamos a nadie Nos va a matar, nos va a matar Creo que nos va a matar Nos va a matar, nos va a matar Nos va a matar, nos va a matar Nos va a matar, nos va a matar Punch Oh, no, 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 no Ok, aquí está Esconden Miren, ven Entonces voy a aprovechar para salir Headshot Headshot Ok, voy a poner Aquí está No sé cómo apuntarlo Ah, ahí está Como... no sé si pueden ver Pero ahí está Por un cuadradito Círculos, tres círculos Ahí está la ubicación Si quieren Campear Aquí Campear Miren Miren No les ven De verdad, no les ven Pero... Solo para los potes Mira, mira Ni siquiera con la bala me pueden ver Ya pueden hacer lo que ustedes quieran Con cualquier arma Para ver... Es bueno también Aunque también Aunque también Para ellos que No les guste Los spots Digamos, miren esto Si ponemos aquí Veremos ¿Quién es nuestra víctima? A ver Pero... Primero No... No... Te mueres No... Vero aquí Vero aquí Vero aquí Nooo... Listo O sea... Vero en los... Ay, no Porque siempre tiene que matar Wow, 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 wow Este... Este tío Que se va ahí Fuck, te vas a hacer Si... No, no le he matado 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 Wow, wow, wow Este lo voy a querer matar Ok, esperen Hacemos este El que tiene doble ¿Dónde está? Ok, ahí vamos Si... Surprise Oh Aquí otro... No... Ah, hice un laser Laser? Laser tiene que ser Wow, wow, wow Questa No sabe El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 No... Bien, estamos bien, estamos bien. A ver, hay que correr y... Ya vayas, vayas a tu casa. Listo. Ok, esto va a ser. Really, tienen que ser estos robots. Mira, no nos vean, no nos vean. Vamos a ir detrás de él. ¡Oh, Dios mío! ¡Dé, di, 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 di! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Todo por ir donde hay. ¡Ah, bueno, queremos matarle! No, si no se por qué de este huequito. Ahora no se por qué. ¡Oh, no se por qué! ¡Nada! Bueno, saben, chicos, siempre cuando grabo el PlayStation 4, siempre tengo que decir adelantado que espero que les ayude. ¡Oh, ya saben, like! Y compartan. Now, enjoy the video. A ver, mire, 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 mire. Oye, buen amigo. ¿Lo ve? ¡Ah! ¡Dos! ¡Damn! Me dijeron que hay un glitch. Un glitch por aquí, pero... Esperen. ¡Oh, no, 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 no! Esto no es un gameplay, o sea, no, no, no tuve la idea de hacer este glitch, pero es que lo que por ahí es. O no es allá, ¿sabes? Por ahí es. Es que no, yo no me recuerdo. Es que me acaba, me dijo un amigo que hay un glitch, pero no sé cómo se sube. Bueno, trataremos de hacer el glitch bien. A ver cómo se sube. Yo creo que por aquí. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿cómo nos mató? Así, ¿no? Ok. Creo que está por aquí. ¡Oh! Yo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi el que nos mató, nos mató. Venganza, 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 venganza. Venganza, venganza. La chica tenía que ser, chica tenía que ser, o sea, what? No, hay un robot, seguro nos va a querer mostrar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shh, shh, shh! La misma chica de siempre, oh! ¡Ay, no! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a querer tener un segundo arma. Una blister. ¡Really! ¡Oh, oh, oh! ¡Headshot! ¡Oh, oh! Espera, espera. Putame la flecha ahí. ¡Oh! ¡Qué planeta! ¡Fuuuuck! A ver, otra arma más. Esta, esta siempre no me gusta mucho porque me gusta más con el otro tiro. Porque miren, sí, estamos... ¡Oh, my God! O sea, ni siquiera apunté y ya estaba, tío. Pero, no es muy bueno, ok, digamos. Ok, ok, corremos. Nos mató, nos mató. Era, bueno, no sé, que nos mató. Oh, se está ahí, tío. Ah, qué patidamos, ok. Nadie por ahí. Vamos a tratar de ser un... Un online match. Si podemos, alcanzamos. Oh, 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 no. Me dio un puñete, no. Qué difícil. Esa arma que estaba agarrando es la más deseada para mí. Esto, como que no le dimos, que no le dimos, 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 no le dimos. Szn, szn, sse, ss. Ah. Qué hay gente que... O qué hay gente... Ah, no, no, nos mató, nos mató. Ah. No, 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 nos mató. Ya, bueno Trataremos si alguno de estos amigos Se encuentra A ver Jugar en línea Gente nos va a escuchar Esos Te bien Que se llama Ya todos sabemos Entonces trataremos de hacer una partida privada Y... Pero creo que no están conectados ahorita A ver Vamos a Poner aquí Super Sandwich No, no está conectado El tampoco El tampoco Y yo tampoco Ok, no está conectado pero Haremos una partida Digo, entraremos en una partida que sea Duelo por equipos Hay que estar callados Bueno Entonces Equipo azul Equipo rojo Bueno Así es Pasito A ver Cuantos kills tenemos Vieron la parte La arma Super arma que tenemos Con eso Llevo O sea Digamos 18 18 Que hemos matado O sea Hemos estado en Primer Lugar Se imaginan Primer Primer lugar Es la Mejor arma Tienen Tienen Yo les aconsejo Que tengan esa arma Es la mejor Bueno Una de estas dos Son buenas A ver Iremos con un rifle A ver Como nos va Si nos va mal Ni modo Si nos va bien Mejor Mejor aquí Hay que usar El sniper No hay nadie No hay nadie No hay nadie O sea Si nos sigamos Nos vamos Agachados Agachaditos Agachados Agachados Nadie viene Nadie viene Nadie viene Alguien van Venir Alguien 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 Vamos A usar Nuestro Segundo Arma Que Real No No Tío No 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 Es un cuchillo No Vamos A usar Aquí Creo Que Ya Oh 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 Dios Te salve la Vida Me debes una Te salve la Vida Vida No 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 ¡Gracias!